Tan linda, es que fue un parche tan bacano, ¿verdad? Muy buen combo. Todos, todos. No había una sola persona que uno dijera, uy, qué artera grabar. No, qué gente tan chévere con la que me tocó grabar esta novela. Bueno, hagamos una pausa en este momento, porque está sonando esta canción, Mi Mala, de Mau y Ricky, junto a Karol G. Y tú también hiciste un cover. ¿Hiciste un cover de esta canción? Sí, con bailada y todo. Muy apista. No como la de ahorita, gracias a Dios. ¿Esta suele ser mejor? Intentémoslo con este reggaeton, a ver si nos sale mejor. Esta es la versión de Mabel, ¿no? Ah, esta es la versión de Mabel, ¿un segundito? Escúchala, escúchala. Con ukelele. No, eso fue guitarra y la tocaba San Pedro. Ah, fue con San Pedro. Con el cantante. Con el video y todo. Sí, el tremendo cantante. Mira, me gusta conocida la música. Y el video ni te cuento, ¿viste? ¿No podemos ver el video? Ahí está. Ahí está. Acabamos, eso fue producido. Claro. ¿Qué esperabas? Yo solo hago ensaladas. Mabel, vete. Ay, qué bonito, ¿no? Como plan, no me dio, solo, porque no está vengo. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las cosas claras. Yo tampoco quiero amor contigo. Contigo. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la vaina clara. Yo tampoco busco amor contigo. Mi madre sé que no eres sola, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo no soy sola, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pero nos queremos ahí, 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 ahí. Sé que no eres sola, pa' mí, pa' mí, pa' mí. ¿Qué? Y yo no soy sola, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Ya. No, lo que pasa es que el problema como que no es de... Era la cuerda. El problema como que no es de indio, como que no es de flecha, ¿viste? Es de indio. No lo quería decir yo. Porque ese indio como que la trata mejor a la guitarra. No, a ver, ¿y quién colaboró en la producción de este video? Mira, les he visto unos pelados que son súper jóvenes, que son los que he hecho todos los videos de mis covers, los he hecho con ellos, se llaman Acoustic Sessions. De hecho, ahí pueden ver los covers completos. Ellos tienen ese canal ahí en YouTube. Y son unos pelados súper, súper jóvenes, 26, 27 años. Y hacen, uno hace la música y el otro hace los videos. Guilísimos. Y mira el video que hicimos, de verdad, así como de colaboración. Impecable. De colaboración de todos. No, pero tiene una gran estética. ¿Hay otro video? Sí, señor. Míremos otro video, porque esto me está entusiasmando a mí. Esta entrevista está cogiendo otro ritmo. No, pero ese no es video, eso fue un ensayo. ¿Es un ensayo? Es un ensayo, sí. Despacito. Que nunca la sacamos porque ya la gente no quería saber. Despacito. Estamos hasta aquí. Ellos estaban armando. Estamos armándola, sí. Mira, yo lo que yo... ¿Cómo? Esta canción a mí nunca me aburre, ¿oíste? Es que es buena, es buena. Es buena, es buena. Ya no lo sigo en la plantadora. Lástima que no alcanzo a salir. No, pero eso me gusta. Es que mi memoria no alcanza. Tal vez de un tiempo en que no habitaba esta madre. Que estás cantando de antes, de cultura profética. Es mi grupo favorito del mundo mundial. Ese debe estar en mi top 5. Es buenísimo ese grupo. Sí, porque dicen cosas interesantes en ritmo de reggae, con jazz. Increíble. Son filósofos de la música, no dicen cosas interesantes. Son maravillosos. Esa canción es mi favorita de la historia del mundo. Te conozco de antes. Como que se encuentra con la persona y le dice, oye, ¿usted he visto? ¿Será que fue en otra vida? ¿Será que nuestras esencias se conocían de antes? Sí, sí, sí. Las almas. Es súper linda esa canción. Es linda esa canción. Mabel, ¿esto para dónde va? Porque yo me erizo aquí en este momento, me entusiasmo. Y te digo, sigue adelante con esto, porque suena bien, porque es profesional. Porque lo estás haciendo por el camino que ves. Sí, sí, a mí me gusta mucho. Y de hecho ya hay como planes. Más adelante lo que pasa es que como estoy todavía en grabaciones y la novela es novela, familia, novelas, amigas, novela, 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 novela. Entonces hasta que... No ve a nadie. No ve a nadie. Entonces cuando termine, cuando termine ya uno, ya quiero ponerme las filas con el tema música porque ya hay unas buenas propuestas para agarrar. Y estás de novela en novela en novela, reina del flow y vuelve Ley del Corazón. Ahora en su parte 2. Lo que suena. Algo inesperado, tremendo éxito, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países. Sí, ese proyecto ha sido pura luz para todos los que estamos ahí, porque de verdad que a dónde va la gente, le genera a la gente como pasiones, ¿no? Es como esa novela que de verdad uno apagaba el celular y nadie me hable porque me la voy a ver y qué está pasando. Y la gente de verdad muy, muy apasionada con el tema. Entonces, qué dicha estar en la segunda. Viene la segunda parte, espero que no cambien la banda sonora. No la pueden cambiar. No van a cometer ese error. ¿Sigue siendo la misma canción? Claro. Que estamos escuchando. La canción es increíble, esa es la marca de la... Y tampoco que cambien a Lucianito. No, no me lo van a cambiar. No, lo que lo van a cambiar. Al italiano, no me lo van a cambiar a italianito. Luciano, ¿qué está? Ahí me da algo donde me cambien al italiano. Mira, hay algo que decirte, Mabel. Ahí está, el italiano. Ahí lo tenemos. Ay, maldito, Lu. Mi querida Mabel María. Por aquí Luciano de Alessandro, tu panita. Juanita. Bueno, hoy vi al canal a verme contigo, de hecho, a grabar. Me la pasaba por aquí para saludarte, para felicitarte por ese éxito de personaje que estás haciendo en La Reina del Flow y para seguir celebrando los éxitos que vienen, porque por ahí viene un trabajo que estamos haciendo juntos, que es la Ley del Corazón II, así que más bendiciones para ti y se te quiere. Luqui, tan bello. Parita desde hace años, Luqui, desde antes de la ley nos conocemos, Luqui y yo. Gran persona, gran, gran, gran persona. Gran elenco, grandes historias. Y ahorita el reto es los libretos, porque Mónica había dejado ya una base muy grande y ese es el reto, ¿no? Están como todas a la expectativa de lo que pueda pasar. Sí, sí, sí. Pero yo estoy muy contenta. Yo creo que sobre todo la línea de mi personaje me he divertido mucho porque me han quitado todo el piso. A María Alfilar le quitan todo el piso. Todo lo que ella creía, todo su discurso es como, ¿y ahora qué hago? Y eso es muy interesante. ¿Cuándo arrancan al aire, sabes más o menos? No nos han dicho aún, no nos han dicho aún, no, no lo sabemos, no sabemos. Bueno, esperemos que sea pronto. Él está esperando el saludo, salúdalo, por favor, si no te va a matar. Ah, sí, no. Iván Darío, ¿cómo estás? Iván Darío y Nabel María. Que se está saltando el partido para verme. Un besito.